¿Qué tal amigos? Aquí les tengo un vlog. En esta ocasión es de personal pronouns, pronombres personales. Los pronombres personales son I para yo, you para tú o usted, he para él, he para ella, it para esto o cualquier objeto, we para nosotros, you para ustedes, este es en plural y este es en singular, ¿ok? No confundir, they para ellos, ¿ok? Y estos ejemplos se los voy a poner con el verbo run, que es correr, ¿ok? Entonces primero sería, I run, ¿se dan cuenta? Este es I, I, I run igual a yo corro, you run, tú corres o usted corre. ¿Se dan cuenta aquí al verbo en los pronombres personales? Siempre se le va a aumentar la S en lo que es he, she o it. Este es el, a este se le llama grupo de terceras personas porque ellos te cambian la forma de escribir el verbo, únicamente estos tres, ¿ok? Entonces, she runs, ella corre. It runs by itself, corre por sí mismo. Estamos hablando de un objeto, puede ser algún carro eléctrico, un robot, qué sé yo, ¿ok? Entonces, it runs by itself, corre por sí mismo. We, nosotros, we run, nosotros corremos. You, este es de ustedes, ¿ok? You run, ustedes corren. Como se dan cuenta, la forma de escribirse no cambia, es lo mismo para tú o usted y ustedes es lo mismo, es you, ¿ok? So, you run, ustedes corren. They, ellos. They run, ellos corren. Y aquí como les dije, este grupo es el único que te cambia la forma de escribir el verbo. Eso es en presente, en pasado. Todos los verbos se escriben igual para todos los pronombres, ¿ok? Únicamente te cambian la forma en presente, te cambian la forma del verbo en cómo se escribe. Únicamente este grupo de terceras personas que es he, she y it. Third person group. Grupo de tercera persona.